De Egipto llamé a mi Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Enero 9 del 2022 según San Mateo. El Evangelio de Enero 9 del 2022 Cumplí ese oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi Hijo. Entonces Herodes, a ver que había sido burlado, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá. Mucho llanto, lamento y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel. Pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, retiró de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazareno. Esta es, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, solamente quiero predicar, este evangelio es muy denso, como toda la palabra del Señor. Es infinita. Y aquellos que piensan que fácilmente lo pueden entender, realmente están muy equivocados. Pero quiero retomar estas palabras, porque Dios quiso que se cumpliera su palabra, habiendo sido dicha por el profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Mishraim, que quiere decir Egipto, es precisamente la casa de esclavitud. Y San Agustín, escribe, todo el que ha sido bautizado, ha salido de Egipto. No es que Jesucristo hubiera tenido pecado en algún momento de su vida. Nunca, jamás. Porque es verdadero Dios, Dios encarnado. Por eso no puede tener pecado. Sin embargo, Jesucristo es el tipos, es el ícono, es la medida para toda la cristiandad y para toda la humanidad. Es el nuevo y verdadero Adán. De forma tal, que Dios había dicho estas palabras, para recordarnos que nosotros tenemos que salir de la casa de esclavitud. Es decir, de Egipto. ¿Y cuál es esta casa de esclavitud? En pleno año 2022, en pleno siglo XX, pues en pocas lugares hay esclavitud. De hecho, que yo sepa, no hay esclavitud legalizada en ninguna parte del mundo. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Quiénes nos esclavizan? Nos esclaviza eminentemente el demonio y todos los demás demonios. Que toman aquello que puso Dios legítimamente en nosotros, y lo tuercen y lo usan en contra de nuestra voluntad para esclavizarnos. De forma tal, que el sueño reparador, necesario para el descanso, se vuelve una trampa para aquellos que son perezosos. La comida, indispensable para vivir, se vuelve un pecado para aquellos que caen en la gula y no pueden dejar de comer, y aún se destruyen su propio cuerpo cuando ya llegan a puntos mórbidos de sobrepeso. La sed, que Dios puso precisamente para refrescarnos y acordarnos de él, la toman los demonios y la tuercen para hacernos adictos al alcohol, a la cerveza, y así, en todas las áreas que ellos pueden, nos esclavizan. De forma tal, que es muy triste escuchar que el que es pecador, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, aquella persona que es adicta a la droga, no puede, no puede, aunque quiera, dejar de ser adicta. Necesita una ayuda de Dios para ser liberada del demonio. Y entonces esa perdón la podrá, definitivamente, con la ayuda psicológica, con el apoyo de toda la gente, llegar a ser librada, saldrá de Egipto. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Todavía estás contento ahí en la casa de esclavitud? ¿O ya estás deseando salir? Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.